Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League. Estamos en la Soccer Manager YouTube League y ya tenemos por aquí el jueguito para continuar a la siguiente jornada, ¿vale? Los cinco próximos partidos, porque tengo... estoy grabando en el mismo día todo, estoy retransmitiéndolo también aquí por Twitch y por... Facebook y tengo que quitármelo de encima y tengo un compromiso, así que si puedo grabo dos jornadas del tirón. Son cinco partidos lo que tengo que jugar. En la primera jornada he recibido dos derrotas, dos victorias y un empate. A ver qué pasa en este segundo. Jugador del mes, vamos a ver quién ha sido. Supongo que será Marco Reus por esa... no, pues ha sido Hazard, no entiendo muy bien por qué, pero... Ha sido Hazard, han modificado la... tal... Akani, ni de broma vendo Akani. Akani, Akani no. Rechazar, aparte él no quiere. Pues mira, él no quiere, es un jugador... ...que me interesa tenerlo en el club. Vamos a darle a continuar. El Football Manager no lo he probado. Sí que estuve a punto de cogérmelo, pero me parecía un juego bastante caro. Incluso para un móvil, lo que pusieron de móvil me parece bastante caro. Y han sacado el 2020 gratuito en Epic Games. Lo he comprado, lo he cogido porque al final es gratuito. Y... Y nada más que decir, todavía no lo he probado. He pensado en hacer un directo jugándolo, probándolo, porque sí que me interesa... Me gustan este tipo de juegos muchísimo. De hecho, estuve a punto de pillarme la temporada pasada el FIFA 20 tan solo por eso. Porque el modo carrera, jugarlo, soy muy malo con los mandos. Pero bueno, antes no era tan malo. Pero ahora que hace mucho tiempo que no juego, soy muy malo. ¿No te ha pasado que algunos jugadores no se quieren ir del equipo y no se venden? Sí, pero ya me han dicho cómo. Pones en su contrato, pones que es jugador reserva, jugador tal, y ya aceptan la propuesta. Vale, primer partido y The Champions, el que tenemos por aquí. Brandon ya está, vale. Brandon ya está. Vamos a meterlo de titular. De la Ney no me interesa quitarlo de suplente. Vamos a quitar a Silva, por la química sobre todo. Vale, y a quien creo que voy a quitar va a ser a Cavani, tío. No me está rindiendo como me gustaría. Voy a meter a Hazard. Hazard. Royce aquí, Haaland. Así. Vamos a jugar así. Es que sobre todo... Vale, Cavani ahora ya tiene mejor química. Pero no lo termino de ver yo mucho en el equipo. De Gea parece que ha mejorado ya la química, pero está desmotivado. Entonces voy a darle aquí un impulsito de motivación. Puedo hasta 8. Vamos a darle 3. Al menos en aceptar, en la mitad, un poquito más creo que le voy a dar. Uno más le voy a dar porque es que de Gea el rendimiento está siendo penoso, tío. Yo ya nada más estoy yo aquí de en donde estás haciendo stream o donde lees los comentarios. En Twitch, estoy también en Twitch. Vale, y Sancho... Es que Sancho también, tío. Es que no me lo puedo creer. Preocupado por la ambición del equipo, del club. Vale, vamos a continuar. ¿Eres malo en mandos? ¿Con qué mando jugaste? Pues a ver, tuve la Play y con el de la Switch. A ver, sí que es cierto que cuando tenía el FIFA de la Switch, perdón, no tenía este mando. Pero bueno, no sé. Tum, tum, tum. Cargando. Upamecano. Vale. A ver, quita esto. Vamos ahí, el primer partido de la segunda jornada de la Soccer Manager YouTube League. Vamos, Hazard. Ahí está. Con el de la Switch es lo más fácil. No lo sé, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Jalan el rechace, tío! ¡El rechace! Cago en la mar. Hazard, vamos ahí. ¿Por qué está tirando Hazard? Joder, macho. Tengo las instrucciones aquí. Echas una mierda, eh. Instrucciones. ¿Por qué tira Hazard? Es que tengo tiros libres con Hazard. Tendría que ser Royce, ¿no? ¡Tira Royce, tío! ¡Tira Royce! Hazard... Nada. Reus. Reus. Lanzador de penaltis. Lanzador de penaltis. Pues... Ahí está. Ese, pues ya está. El mando pro es una belleza. Es muy cómodo. La verdad es que... Ya lo... Bueno, para mí... Sí que es cierto que tuve este y me falló, la verdad. Este me lo compré, me lo regaló mi madre de vicio por Navidad porque no sabía qué pedirle teniendo este. Pero sí que es cierto que me falló un poquito. Lo pedí de... Un poco de vicio, la verdad. Luego otro mando que tengo es el de... El estadía, que todavía no... No lo he probado ahí a fondo. Olmo. Uf. Gol. Poulsen. Gol, tío. No me lo puedo creer. ¿Pero qué me está pasando a este equipo? Tío. No me lo puedo creer. Me van a meter el... El segundo. Tío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy jugando? ¿Cómo estoy jugando de táctica? Para que no... No esté funcionando esto. Pero mentalidad... Voy a ponerlo de mentalidad ofensiva y rápido. Que es lo que tenía... Porque es que... No me entran en la cabeza estos resultados. Vamos a saltar. Joder, macho. Es que... Ha venido ya el medio centro titular. Witzel. Witzel. Reus. Bien. Coño, bien. El verde es uno de Xbox. No, no, no. No es de Xbox. El mando verde es otro también de la Switch. De Xbox nunca he probado uno. Creo que nunca he jugado al Xbox. A ver. Vale. El empate antes del descanso es fundamental. No, tío. No. Contraata que no. Dime que no. Vale. Brandt, mala valoración en este primer partido. Igual me toca cambiarlo, eh. Vaya tiro. Vaya tiro. Ojito. De Xbox son buenos, pero no tan buenos. Vas para Twitch. Pues vente para Twitch. Reus. Haaland. Al palo, tío. Witzel. Tío. La tienen que sacar de debajo de los palos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vaya mierda del comienzo, eh. Sancho. Descanso. Minuto 47. 2-1 al descanso. Muy mal, eh. Brandt va a tocar cambiarlo. Y Sancho, amigo. Sancho, amigo. Ponte los... Ponte las pilas. Brandt. Brandt. No, tío. Tenías que pasarla. Olmo, Olmo. Me la estás liando, Olmo. Vamos a ver. Gol. No. Olmo. De Gea. Ah, que estás de Gea, tío. Es que... ¿Qué pasa? Aquí. Te ficho para algo. Vaya peor fichaje que he hecho. El peor fichaje de todos. Kant y Brandt y Brandt. Upamecano. Sacan a Upamecano. Ojito, eh. Upamecano. Estaba jugando bien. 8-2. Heinrich. Es que son todos ellos atacando, eh. Vamos a sacar ahí. Vamos a meter un cambio. Vamos a meter un cambio. Brandt ha mejorado un poquito la valoración, pero... No me parece suficiente. Vamos a meter a este. Y... Jalan 8-7. Pero es que Cavani tampoco rinde mucho. Vamos a sacar a Sancho. Vamos a meter a Cavani. Y vamos a jugar así. A ver qué... A ver qué pasa. Me la juego un poquito. Poulsen. Vamos a cambiar un momento la táctica. Creo que es minuto 78. Igual hago también el último cambio. Estilo de pase mixto. Me parece bien. Esto por el centro. Muchas gracias, Fawar. Y esto... Mierda. Es que como no veo aquí, tengo que hacerlo hasta el área. Dispara cuando pueda. Vamos a darle a disparar cuando pueda. En este caso. Y... Juega con pases cruzados, templados. Llevar... Intentar llevar... Intentar llevar el balón hasta el área. Y a ver, a ver, a ver qué pasa. Estoy por quitar a Hazard. No está jugando mal. Y meter otro más en el medio. Yo creo que sí. Y así Reus puede estar ahí tranquilo. Vamos a quitar a Hazard. Y vamos a meter a este aquí. Un poquito más abierto. Y un poquito más abierto. A ver qué pasa. Minuto 79. Tengo que arriesgarme. Sí, sí, sí. Soy Luis Mario. Tío. Ah, vale. No sabía que... Te llamabas así en Twitch. Tío. Un empatito. Un empatito, por favor. Un empatito. Un empate. Por favor. Un empate. No me lo creo, tío. No me lo creo. Qué mala suerte, eh. Soccer Manager. Me cago en ti, tío. Qué mal. Qué mal. Todo, eh. Qué mal. Empezamos con una derrota. Como en el capítulo anterior. No mola nada, eh. No mola nada. Todo lo bien que me estaba yendo con el Celta. Me está yendo con este fatal. Pero fatal. Horrible. Vamos a darle a continuar. Vamos ya por el siguiente partido del tirón. Es que no me lo estoy creyendo, tío. Vamos a poner algo ofensivo en los entrenamientos. Porque si no veo que esto no tira para adelante. Eres chale. No sé qué significa eres chale. No quiero comprar nada. A ver. Pista previa del próximo partido contra el Ghent. Tío. Empiezo la Champions. Empiezo la Champions calentito. A ver. Táctica. Tática. Tática. Ahí. Vamos a darle a lo de las instrucciones. Hazar nada. Que... Que... Tío. ¿Por qué no me dejas? Reus. 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 Hummels. Es el mejor de... No puedo cambiar a Hummels. A... Hummels. A... 89. Whistler... Pues voy a poner a Reus. General. Mentalidad. Ofensivo. Velocidad. Rápido. Ataque. Juego amplio Esto lo vamos a dejar así Que es como estaba Sin querer he bajado a Haaland A ver A ver que pasa A ver que pasa porque esto no me está molando Nada tío No me está molando nada Vamos a ver si puedo Entrenar o no puedo entrenar Supongo que no podré entrenar Al parecer en Facebook no hay nadie Este juego tampoco está bien etiquetado Vamos a darle a continuar Es que no sé por qué no está En el archivo de juegos Soccer Manager 2021 No sé por qué Pero en Twitch tampoco Soccer Manager Es que No aparece tío Vamos a darle a continuar No sé por qué Aparece el 2017 Vamos a ver más nadie Vamos a darle a continuar Y así vamos a jugar Chicos Así vamos a jugar No mola nada esto Pero Vamos a ver Conseguimos ahí un poquito más de Esto Será porque es un juego sobrevalorado No lo sé Angelo Muchísimas gracias Me pondré anuncio ahora Ya veréis Jugar partido Se me apaga esto Joder macho Mierda de anuncios Tío Mierda de anuncios ¿Cómo te quito? ¿A ti cómo te quito? Aquí Jugar partido A ver Saltamos esto Se escucha ahí un poquillo regular Vamos a Se ve Mega lagueado Vale Ya estamos otra vez Con Con esto Oye Se metieron 30 días de bloque ¿Cómo? Joder macho Esto otra vez Tío Estamos otra vez Con esto Me han metido Ah no He metido gol He metido gol No sé quién ha metido ¿Por qué se queda pillado? Ahora Gol de Halam Eres más popular En Twitch Que en Facebook No No soy más popular En Twitch Que en Facebook Tengo más seguidores En Facebook Aparte Mil y pico más Se metieron Se me metieron 30 días de bloque Y además Será Porque tiene un montón De asuntos No entiendo eso ¿Qué me quieres decir? Soy No he estado En los directos No entiendo eso Último Tío Vale Segundo gol Reus Vale Una derrota Esto parece que Va a ser una victoria En esta segunda Parte Jornada de la Soccer Manager League A ver A ver Contra el Ghent En Champions Eh Por eso no he estado En los directos Anuncios Pero si yo no tengo anuncios Hummels Mete el tercero Que me bloquearon 30 días Por comentar Chale Ah vale Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué significa chale? No sé ¿Qué significa chale? Vale Descanso Tado en los directos Vale Vamos a continuar Por ahora Por ahora no veo Así tampoco Ningún cambio Que poner Más que cambiar A Brand Por el Por el cansancio Que de hecho Lo voy a cambiar Ya Vamos a meter A este Ya aquí Y Este Ya aquí El resto Parece Que están Bastante Normal Quizá Este es Lateral Derecho Vamos a cambiar Al lateral Derecho Cuando encima Tiene Amarilla Vamos ahí Ahora se me van a cansar Muchísimo Vamos 3-0 Espero no liarla Con los cambios Que los medios centros Son los medios centros ¿Eh? Uf Volat Vamos a ver Volat Trece tiros Frente a uno De la Ney Da Uh Sancho Joder macho Tiras desde Cuenca Es Mídelo Para mí Y es Que apenas Vamos Tres días A ver Pasa para adelante Ya este partido Que ya he hecho Los cambios Jalan Va a necesitar Descanso En algún En algún partido Ya no voy a estar En 30 días En Discord ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué tengo aquí? Esto Grupo A Milus 7 puntos Solo 7 puntos Tengo tío Cago en la mar Tres cero Tres cero que Nos llevamos Ahí Ahí está El tema Tres Una victoria Una derrota Haaland Jugador del partido Es spam Es automático Vale Conseguimos ahí Subir esto Nivel 3 Vale Vamos a darle A continuar No me he fijado Como ha quedado La Juve Frente al otro Frente al Ajax Vale Esto nada Ahora no Vamos a Continuar A ver Informe del cuerpo Técnico Tienes Tus entrenadores Han informado Que los siguientes Jugadores Tienen un nivel Bajo de forma Física Recomienda que les Des un descanso Ok Le voy a dar Un descansito No Plantilla No Táctica Táctica Joder macho Cuando se pone Tonto el juego Y el iPad Me cago en la mar Que lentitud Vamos a Meter otra vez A este Ahí Y Voy a meter A Cavani Para el siguiente Partido Por Haaland Y Sancho A ver Porque Ojito Entrenamiento No se porque Hay jugadores Que me van Tan mal En esto Me va a dar Igual El aumento De química Ya Vamos a Poner El ofensivo Porque Tampoco Tampoco Nos está yendo El todo bien En el ataque Ofensivo Hemos palmado Hemos palmado Hay partidos Por falta de gol Y tengo jugadores Para meter gol Es que eso es lo que Más rabia me da Vamos a por el tercer partido De esta segunda Jornada Jornada de la Jornada de la Soccer manager YouTube league Estoy así un poco Apagado Porque me ha pillado Desprevenido Estos Resultados Vamos a darle Descansito Ahí A A Haaland Igual Vamos a darle un poquito De descanso A Hummels Creo que voy a darle Un poquito de descanso A Hummels A ver que pasa A ver que pasa Espero no Liarla Vamos para allá Continuar Por favor Por favor Por favor Vamos a Ahí No saltes Anuncio No saltes Y que no se me fastidie En la transmisión Del iPad A la capturadora ¿Te vas a suscribir? Ojalá Farwell compañero Tum Tum Ojo Empezamos Palmando posesión Pero una barbaridad Julio César Muchas gracias por ese like Compañero ¿Por qué la posesión Es tan mala Y tengo cuatro disparos? Que alguien me lo Me lo explique Tío Vamos Onceavos Onceavos Y el Bayer ha perdido Unos cuantos partidos Porque Lleva diez puntos Milo ¿Algún día vas a estar En Discord En directo Y hablando de temas? Sí Puedo hacer Un día perfectamente eso A ver Yo mucho Yo ahora mismo Estoy en Discord Pero no estoy conectado A ningún canal De voz A ver Reus Por favor Sácame un buen Corner Y se me va No me lo puedo creer Un tiro Al menos ver un tiro ¿Por qué? Ah Me ha saltado Por culpa de No voy a gastar mis puntos Creo que no sirven realmente Para Para nada en especial Los puntos A mí no Yo no recibo ninguna recompensa Por esos puntos De Gea Vale De Gea De Gea De Gea Amigo Gracias por salvar Meto a Reus Y meto a Reus Y meto a Haaland En el minuto 60 60 y algo Por darle también descanso A Reus Porque es que si no No puedo encontrar tu canal ¿Cómo que no? Compañero Vamos a ver si conseguimos ahí Meter gol Tío Porque está Bastante Bastante fastidiado esto A ver ¿Queréis meter gol? Por favor A ver ¿Queréis meter gol? Por favor Me salto ahí A mí mismo Gol de Sancho Vamos ahí Minuto 67 Gol de Sanchito Al fin Mete Mete Sancho Tío Vale Vamos a darle La táctica Vamos a quitar a Reus Y voy a meter a Haaland Ahí en su posición ¿Quién más? Puedo darle descanso Voy a meter a Hummels Porcán Hummels Porcán Que descanse ahí un poquito Y vamos a quitar a Guerreiro Y aunque este sea el lateral derecho Vamos a ponerlo ahí ¿Vale? Aparecen muchos Hay uno de 10.000 No, no soy yo Te he pasado ahora por mensaje Yo tengo 1800 Vamos allá No Vale De Gea Grande De Gea Grande De Gea Grande De Gea Vale Yo te he hecho los 3 cambios Que terminas el partido Que terminas Y o meter un golito Hummels No la lies Tío Que estás ya con valoración Por debajo del 6 Acabas de entrar No me fastidies Tío Dime que Dime Dime Uf 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 Vale Vamos a ver Porque creo que son Dos victorias Y una derrota ¿No? Creo que son Dos victorias Y una derrota Lo que llevo En esta segunda jornada Vamos a ver Gané al Gea Gané a este Y perdí el primer partido Sí Eso Ponte el sido Ahora no Compañero pesado A ver Bayer Leverkusen Gana Wolfsburg Al Bayer Al Bayer Es que Ojito Continúa Venga Rápido 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 Vamos a ver Calendario Calendario Contra el Sal Que me toca Vale Sí Efectivamente Llevo Dos derrotas Dos victorias Y una derrota ¿Vale? Me toca El último partido Es contra la Juve Me voy a llevar Dos Dos derrotas Seguro A ver el Sal Que contra el Sal Que Tengo que jugar Ahí a tope Tengo que jugar Con toda la Titularidad Romelu Rukaku Vale Mucha cosa Aquí tío Mucha cosa En esto Jugador del mes Y tal Entrenamiento ¿Puedo darle Entrenamiento Desde aquí? No Va a estar Pilladísimo Ah sí Pues sí que puedo Vamos ahí A iniciar Entrenamiento Descárgate Brawlaya Lo tengo en la Switch Y en el ordenador No Es un juego Ya Como el Smash Bros Para celular Para celular También lo hay Para móvil También lo hay No No lo sabía Vamos a Táctica Táctica Ahí Joder Qué lentitud Desde que le doy Lo estáis viendo Vosotros Vale Vamos a meter A Brandt Se supone que ya está Recuperado físicamente Vamos a meter Vamos a meter A Hummels Este partido Lo debería ganar Espero poder ganarlo Y voy a meter A Hallam O dejo a Cavani Es que Cavani Tampoco hace mucho Vamos a meter A Hallam Vamos a meter A Hallam Y ahí Ahí está Voy a meter A convocar A Silva Por este Porque nunca estoy poniendo A este Y voy a meter A Silva Yo voy a meter A Gotze Pero creo que Tiene Tiene más media Silva Vamos a darle Se viene el partido Contra el Salke Informe de medios Tribuna Ha publicado Recientemente Artículos Tienen pensado Sacar a Hazard Del campo ¿Qué dices? Si es un buen partido Entre dos grandes Vete por ahí Anda Y esto Nada Vamos para allá Ya, ya, ya Para, para, para Continuar Me va a saltar Anuncio Creo que Toca anuncio No vamos a quitar A Hazard A ver Ostras Tengo el lateral Derecho Lesionado Tío ¿Por cuántos meses? Bueno, ¿por cuántos meses? ¿Por cuántos días? Cinco días Se va a perder Un par de partidos Pues nada Devolvemos este Al campo ¿Este? ¿Lo puedo? No Este ¿Dónde puede jugar este? Lateral ofensivo ¿Juego con un lateral ofensivo? ¿Me la juego? Pero muy ofensivo Pero muy ofensivo ¿Qué? Ah, porque es izquierdo Tío Mierda No me había dado cuenta Vale, vamos a continuar Qué mal, eh Empezamos Empezamos mal Contra el sal Que creo que toca Anuncio Vamos a ver Efectivamente, tío Qué pesados Con los anuncios Vamos a poner esto ¿Cómo te quito? Es que no veo una mierda aquí Pasa hasta el final Cancelar Y esto Fuera Vamos a darle a continuar Vale Ya estamos ahí Uff A ver Empieza bastante bien De posesión Y primera amarilla, tío Para el lateral Que te acabo de meter No me fastidies, tío Y Reus también No entiendo por qué Es amarillita, eh Vamos, Guerreiro Internada Reus Qué movilidad tienes Vamos, Guerreiro Céntrala Céntrala Sancho Sancho tira Tira desde Cuenca Y jala Jalan, coge el rechace Y para adentro Vale, empieza bien el partido Empieza bien No la líes No la líes Vale Contra el La lluvia Yo creo que Debería cambiar un poquito La alineación Debería meter más chicha en el centro Convocar a lo mejor Tener ahí Tres medios centros Y A lo mejor quitar a Hazard No, tío No me empates el partido De esta manera Tío, no me fastidies, eh Una hamburguesa me mete Burger Strudel No, tío Rudy Rudy Rudy, gol De Gea De Gea De Gea De Gea Para la Para la Vale, De Gea Grazme Minuto 20 Vamos, Reus Vamos, Reus Nada Héctor Fuera Minuto 23 Y 1-1 Eh El Leipzig Se pone arriba Otra vez El Bremen sube El Bayern vuelve a subir Eh, eh, eh 36 No hay ninguno Que destaca así Por lo malo Héctor saque de banda Minuto 40 Rudy Héctor Héctor La centran Mil rechaces Penalty No me lo puedo creer Primer penalti en este juego, eh Que veo Y Bisek De Gea Lo ataja No, gol Gol, 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 gol Del Salke 0-4 Pues esta Va a ser una caca, eh De jornada también Brand Tío, no me lo puedo creer Y nos vamos a ir al descanso Perdiendo 2-1 Parece ser Nos vamos a ir ahí Uf Mete Empata Sancho Abre Centra la Centra la Haaland Centra la Haaland No me lo puedo creer Tío Deja que centre Vale Eh No hay ninguno Que destaque por malo Salvo Hummels Ahí un poquito Que queréis que os diga El portero estaba en el suelo Su portero estaba en el suelo Y Bisevic El arquero anda mal Si, si, si Por favor Sancho Mételo Mételo Gol Vamos ahí Empate Vamos ahí Empate Saltar Vamos a ver Vamos a ver No sé si meter Chiche en el centro del campo Tío Y quito a Hazar o a Brandt Es que Brandt está ahí Valoración 7 con 3 No sé yo Vamos Golito Golito de Brandt Golito de Brandt Vamos a saltar Vale Vale 2-3 Vamos a cambiar Ahí Un momento Vale Quito a Brandt No quito a Brandt Quito a Hazar Vamos a quitar a Hazar Vamos a meter a A este Y lo ponemos aquí en el centro Y vamos a meter a Reus aquí Y Yo creo que nada más Luego si eso Meto a Cavani Si eso Meto a Cavani Y vamos a ver Saltar Tuturuturú Vamos a ver Vamos ahí Golito de Haaland Bien 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 Perfecto Perfecto Uff Es que Complicadito Se nos ponía el tema Se nos ponía ahí El tema complicado Saltamos esto Saltamos esto 2-4 Nos vamos Y nos queda la Juventus Nos queda el partido De la Juventus Vamos a quitar a Haaland Vamos a meter a Cavani Creo yo O Quito a Whistler Vamos a darle rotación a Hummels Y vamos a darle rotación A Haaland No a A Haaland Vamos a A Haaland Vamos a quitar a Haaland Sancho Sancho todavía no lo he cambiado Creo No es mucho cambio Pero Ahí está Tuturuturú Nos llevamos ahí La victoria Ya estamos subiendo La primera jornada Que creo que es este Vamos para allá Vamos para allá Tuturuturú Grupo A Día 25 Yo contra No No es contra Mister Costa Esa es la jornada 2 Vale Vamos a Seguir Y hasta El enfrentamiento Contra la Juventus Que me Toca ahora Vamos a continuar A ver Cárgate ahí El Hamburgo 4-0 Vamos a quitar la publicidad Esto que Garay lesionado Pues nada Vista previa Vamos a ver La Táctica Esto sí que A lo mejor Me la juego Un poquito más Defensivo Porque Ellos tienen mucho En el medio del campo Tienen mucho En el medio del campo Y tienen buenos atacantes Está Cristiano Está Dybala Está Rabiot Ojito Voy a quitar a Hazard Vamos a meter Nosotros también En el medio del campo Vamos a meter A De Lanay Y A Sancho Lo vamos a meter aquí No puedo jugar ahí No me lo puedo creer Y aquí Vamos a meter esto así Pues los dos así Vamos a jugar así Y Quito lo de Ofensivo O no Quito lo de Ofensivo Chicos Es mi Mi gran duda Mi gran duda De qué hacer Tío Qué hacer Qué no hacer Muchas gracias Cybercruz Por esa Suscripción Uff Vamos a continuar Había que cambiar eso ¿Eh? Hay que poner un poquito De Chicha Han enfatado dos partidos Creo ¿Eh? La Juve Vamos a A tope Ya Mucha gente En el medio del campo Todos Tenemos Tunturum Tunturum A ver Espero que no me metan Muchos Aún siguen teniendo Higuaín Todavía no se ha ido Higuaín Jugar partido Jugar partido Ojo Qué pesadilla Con esto Tío Juventus Estadion Vamos ahí Última jornada De la segunda liga De la Soccer Manager YouTube League A ver Qué A ver Qué Pasa Tío A ver Qué Pasa Tunturum Vamos a ver Si metemos Nosotros Golito Vamos a ver Si metemos Golito Sancho Sancho Por favor Sancho Gol Gol Minuto 15 Nos llevamos Ese golito Jornada Uno De la Soccer Manager League Vale Perfecto Visibilidad Siguiente Siguiente Publicar Vale 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 Perfecto Seguimos ahí Para adelante Ya está publicado Publicándose el Vídeo Anterior Vamos a ver Ahí Turun Sancho Sancho Jalan Reus Vamos ahí Vamos ahí Joé Macho Joé Macho Qué bien Esto Va para adelante Segundo Segundo Golito En La primera Parte Parece que ha ido Bastante bien Tenemos bastante Posesión No nos podemos Quejar No nos podemos Quejar Sancho y Reus Están ahí bien Haaland Haaland es el mejor Jugador A pesar de no haber Metido gol Y Hummels Yo no sé Qué le pasa Tío Siempre tiene ahí Unas valoraciones Un tanto raras Porque de repente Uf Uf Enlargao Sancho Sancho No Tío Estabais dos Pa' uno Estabais dos Pa' uno Pues lo que os decía Hummels 4,7 No lo entiendo Esta valoración 4,1 Mientras que todo el equipo Está bien A 4 Pero qué Qué pasa Te estás enfrentando Mucho a Cristiano Y te está Humillando demasiado O qué No lo entiendo Sancho Delaney Whistler Uf Golpea el palo Y se va fuera Un 3-0 Antes del descanso Estaría muy bien Y en su campo Vamos ahí Guerreiro Sancho Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Brandt Está cansadito Whistler No está jugando del todo bien Y sobre todo Hummels Tío No quería cambiarlo Pero creo que lo voy a cambiar Vamos a meter aquí A A este No, vamos a No, no lo voy a cambiar todavía No lo voy a cambiar todavía Vamos a darle Unos minutos de la segunda parte A ver Qué pasa Meten a Rabiot Y quitan a Arthur Reciente Fichaje 3,3 3,3 De valoración Es que Mierda, mierda, mierda Tática Y esto va a ser gol de Cristiano ¿Verdad? Vamos ahí Gol de Cristiano Centro de cabeza Y Hummels La va a liar Y creo que Mi intención es no hacer más cambios ¿Vale? Mi intención es no hacer más cambios A lo mejor quito a Whistler A Whistler Y meto a Silva Pero no voy a hacer más cambios Cristiano Ronaldo Tirando la falta Vamos a ver Tirado libre Ojalá le pongan Fallan muchas faltas No, no viene a cuento Que le pongan ese gol de falta Escoradito Y la cara aquí está hecha un poquito No, no está ni hecha Sí que tiene más caracterización Que sin el paquete Que son todos los jugadores iguales Pero bueno Hummels Te vas fuera Amigo Te he dado minutitos Hummels Valoración de un 3 ¿Cómo puede jugar tan mal? Guerreiro Se me corta esto Delaney Guerreiro Sancho No sé por qué se me corta Si aún encima tengo Gol Gol de Reus Gol de Reus 1-3 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Pues va a ser Una derrota Cuatro victorias En esta segunda jornada De la Soccer Manager League Vale O bueno, por ahora No vamos a cantar victoria Antes de tiempo Haaland, por favor Mete el cuarto Y ya sé que canta victoria Chiellini se la ha comido Y gol, gol, gol De Haaland Sí, los gráficos son una caca Pero ¿Qué quieres? Es un juego de iPad La cuestión es la gestión No los gráficos Tío Se ve como Una Play 1 Ya te vas a ir Ya te vas a ir, bro Te quedas Te vas a quedar otro rato No, no, no Termino esto Gol de Ronaldo No me fastidies Minuto 72 Eh, termino Termino este partido Y ya despido esto Eh, directo Y vídeo Vamos allá Minutos 80 Vamos a Delight Cuadrado Ellos están jugando Por todas, eh Costa Douglas Costa Uff Sacada, eh Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Cambio Quiero hacer un cambio Vale Eh Vamos a meter a Silva Y Vamos a Quitar a Sancho Vamos a quitar a Sancho Vamos a meter Incluso Otro medio centro más Eh Es 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 raro Pero lo voy a hacer Vamos a jugar así Con cuatro medios centros Y Y Y Hola Eh Y es que no quiero hacer Ningún cambio más Haaland está jugando Genial Y ya está Vamos ahí Minuto 85 Bonucci No la líes Delight Eh Ramsey Silva Silva No Douglas Costa Brand No, 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 no Se la des a Ronaldo Costa Mete gol No me lo puedo creer No me lo puedo creer 3-4 No me lo puedo creer Eh Saltar Táctica 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 Eso era un ataque de ellos Tío Lanzador de penaltis Me da igual Eh Haaland Eh Muy defensivo Muy defensivo Vamos a jugar Muy defensivo Y Ya está Eso es un ataque de ellos Ronaldo Fallarlo Fallarlo Por favor Fallarlo Silva Bien 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 Corner Corner No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ronaldo Me van a empatar a 4 Sacarla de ahí Sacarla de ahí Minuto 88 Minuto 92 Tiro libre para mí Reus Reus Vamos Haaland Y metemos 5 golitos 5 golitos A la todopoderosa Juventus de Turín Saltamos esto Vale 2 de Haaland Sancho Y Reus Reus metió 2, ¿no? Acá Y nos llevamos la victoria 4 victorias 1 derrota Vamos allí Uff Que subidón Que subidón Contaba con esta derrota, eh Contaba con esta derrota La verdad No os voy a No os voy a engañar Vamos a darle A continuar Joe, macho Contaba con esta Derrotita Eh Nivel 4 Alcanzado Bastante bien Vamos a darle A continuar Vale A ver Que se grabe esto Ahí estamos Esto Eh Quiere más tiempo Vale Haré lo que pueda No puedo garantizarte Eh No puedo garantizarte Wolf Reconozco Seleccionar Este que Eh Reconozco Pero tendrás más tal Y reconozco Y tendrás más tal Vale Vamos a A esto Local Chicos Vamos a Darle a guardar La partidita Aquí en ajustes Guardamos Guardar partida No se guarda Ahí está Guardando partida Eh Chicos Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido En esta segunda jornada De la Soccer Manager YouTube League Y Nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal!